buenos días profe buenos días señorita buenos días jóvenes con todos por favor encender las cámaras para comenzar vamos hay que activarse hay que encender esas cámaras hay que despertar bueno vamos a comenzar tomando asistencia por favor encienda la cámara ángel sanjinés daphne jiménez naomi manzano saida vila dayana montes axelon ofre sasha carlos víctor delgado antony guzmán diego tomalada y anara zambrano emily méndez fernando bajaña por favor encender las cámaras si el joven víctor su representante se comunicó conmigo no se preocupen los demás jóvenes por favor encender las cámaras vamos vamos o será que el que no enciende la cámara todavía está en medio de las cobijas será vamos vamos hay que activarse hay que activarse arriba arriba hay que activarse bueno jóvenes vamos a iniciar como lo hacemos siempre voy a tomar lista primero y luego hacer la oración de la mañana para que todos puedan participar de la oración de la mañana entonces atención a la lista jóvenes bueno décimo de 5 de febrero bien atención jóvenes saíd presente profe listo samuel presente fernando presente profe y haré de y haré de y haré de faltado el king el gente sasha presente luisa sasha su cámara luisa listo casi no se lo escucha luisa bianca presente y victoria victoria coheña listo john cruz presente víctor delgado presente muy bien vamos a seguir anaís kenny guerrero presente red y fariño presente guerrero presente listo antoni guzmán christopher herrera faltó el joven herrera yeremia solguín presente ok davne jiménez presente dylan la milla dylan faltado maria belén lópez faltado naomi manzano presente emily méndez presente emily su cámara vamos hay que activarse hay que activarse arriba arriba emily ánimo ánimo hay que ponerle ánimo y motivación a la vida ya le enseño pues ok emily montes presente queixia muñiz faltó queixia muñiz axel un ofre yasú pacheco no está un ofre pacheco presente ya listo no ofre david panchana axel perez y axel perez su cámara presente ashley ramírez joshua rosado joshua rosado joshua rosado no está ángel sanjinés presente ok samara taylor diego tomala genesis vargas presente no está tomala no presente profe vintimilla presente profe tomala ya ok atentos atentos vamos hay que despertarnos a ver seguimos diego vintimilla está o no faltado vintimilla seguimos con víctor verde soto presente listo arias nevinuesa presente liseth sambrano presente ok a ver los que llegaron tarde repito ya les va que christopher herrera está o no dylan lamilla está o no maría belén lópez presente listo kexia muñiz está o no joshua rosado samara taylor diego vintimilla ya ellos han faltado entonces bueno jóvenes vamos a iniciar con la oración de la mañana vamos a ver que nos trae este pequeño tema del día de hoy es pequeñito el tema pero tiene un bonito mensaje aquí tenemos muy bien vamos a presentar listo ok entonces el tema de la oración de la mañana es tú eres responsable y esta frase y esta frase de winston churchill primer ministro inglés durante la segunda guerra mundial dice el precio de la grandeza es la responsabilidad vamos a comenzar la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ok ayúdenme con la lectura de las intenciones de la oración el joven diego tomala por favor intenciones uno para que en este nuevo año todas las personas hagan relucir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia la paz y la solidaridad dos para que Dios ilumine a los científicos y gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad tres para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa ONIL y nos bendiga siempre con salud trabajo y felicidad muy bien muchas gracias Diego aquí tenemos el tema para hoy vamos a pedirle a Génesis ayúdenos con la lectura por favor tema cinco los consejos ayudan no caben pero no olvides que la solución de nuestros problemas es de nosotros mismo en la voz silenciosa en nuestra conciencia que es la voz de Dios dentro de nosotros no te dejes engañar solo tú serás responsable del camino que eliges nadie podrá rendir cuentas por ti procura por lo tanto vivir acertadamente de acuerdo con tu conciencia muy bien jóvenes este tema que es muy cortito está lleno de palabras de sabiduría los consejos ayudan dice por supuesto y cuando alguien jóvenes nos dé un consejo las personas sabias debemos tratar de escuchar ese consejo las personas las personas que no les gusta instruirse y aprender cuando alguien les da un consejo se enojan porque piensan que le están ya retando que lo están llamando la atención y en vez de agradecer se enojan y no no debe ser así hay un proverbio que dice corrige al sabio y se hará más sabio pero corrige al necio y te ganará su enemigo entonces cuando alguien nos dé un consejo tenemos que escuchar y agradecer ese consejo luego dice la solución a nuestros problemas está dentro de nosotros mismos así es jóvenes si usted tiene problemas en una materia en matemáticas en no sé en biología en alguna materia excelera difícil y tiene notas bajas la solución está en usted usted puede y tiene que darle solución no van a bajar los ángeles del cielo a estudiar por usted o hacer el examen por usted a leer por usted a hacer las tareas por usted no es usted el que tiene que tomar responsabilidad y es usted el que tiene que dar una solución a esos problemas por más que usted diga no es que yo tengo mucha fe y todo perfecto le felicito pero por más fe que tenga no van a bajar los ángeles a darle solucionando los problemas que sólo usted puede y debe dar solución por eso dicen en el tercer párrafo no te dejes engañar sólo tú será el responsable del camino que eliges si un estudiante tiene un problema con una materia se le hace muy difícil el estudiante tiene dos caminos tirarse al abandono como quien dice decir esa materia es horrible no me gusta es difícil no entiendo nada no hago tareas y listo pierdo el año y la otra opción cuál es que aunque la materia sea difícil el estudiante pregunta al profesor y si no le entiende bien al profesor el estudiante en casa va a youtube y busca tutoriales sobre ese tema y coge un cuaderno unas hojas y practica solito en la casa de sus ejercicios sin que nadie le diga sin que le hayan enviado tareas solito se pone a practicar ese es un estudiante que se hace que se hace responsable y que da solución a ese problema entonces jóvenes sólo tú serás el responsable del camino que eliges nadie podrá rendir cuentas por ti por tanto a vivir acertadamente de acuerdo con tu conciencia nos dice bueno fíjense jóvenes mucha sabiduría dentro de este mensaje tan pequeñito muy bien jóvenes con este mensaje vamos a rezar las oraciones que Jesús nos enseñó vamos a pedirle que nos ayuden a ver Samuel Ayala ayúdanos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentas en la tentación y líbranos del mal amén continúe con el Ave María por favor la señorita a ver a quién tenemos por aquí Belén López ayúdenos con el Ave María si y usted sea María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias Belén y finalmente la oración de Sagrada María le vamos a pedir a Yasú Pacheco a ver Yasú ayúdenos con la oración de Sagrada María hola María vuestro clavo soy y con vuestra licencia pasaré este día hoy no permita madre mía que por tu a la acusación caiga en pecado mortal y malas y convención vos como madre madre déme tu santa bendición que le reciba en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén muchísimas gracias jóvenes por haber participado de la oración ahora sí vamos a continuar jóvenes con nuestro tema de estudios sociales bien jóvenes el día de hoy vamos a estudiar un poquito cuáles serán los derechos y los deberes de los y las ecuatorianas ese va a ser el tema de hoy y como lo hemos venido haciendo anteriormente vamos a ir construyendo juntos ese conocimiento ¿sí? a ver todos vamos a pensar ¿cuál será un derecho que tienen los ecuatorianos? ¿a qué tenemos derecho los ecuatorianos? por el hecho de haber nacido en el Ecuador educación excelente muy bien Naomi ahí tenemos un derecho la educación y es por eso jóvenes que la educación en el Ecuador es gratuita hasta el tercer nivel es decir hasta la universidad ustedes me van a decir profe ¿cómo dice que es gratuita si yo tengo que pagar una mensualidad en el colegio? a ver ¿cuál será la explicación a esta pregunta? porque hay colegios fiscales en particular correcto Samara dentro de la educación el Ecuador permite dos tipos de colegios están los colegios como dice Samara que son los los públicos los estatales o fiscales donde ahí sí es completamente gratuito y también están los colegios privados donde ahí en cambio se cobra una mensualidad ¿sí? entonces pues hay esas dos modalidades hay otra modalidad también que se llaman los colegios fiscomisionados muy bien Naomi ese es un derecho correctísimo ¿cuál será otro derecho al que tienen acceso a los ecuatorianos? y nadie nos lo puede negar a la salud a la salud excelente ese es otro derecho fundamental muy bien entonces y así mismo la salud es un derecho al cual debemos tener acceso gratuito ustedes van a decir pero si yo voy a una clínica ahí me cobran claro porque las clínicas son privadas no son públicas no son estatales entonces les pregunto vamos a preguntarle a Axel Pérez entonces si lo público o lo fiscal es gratuito y todos pueden acceder a eso y en cambio lo privado siempre tiene un costo ¿conviene o no conviene tener establecimientos públicos? ¿sí o no? Axel Pérez si si conviene por supuesto porque esto permite que la mayoría de personas incluso los más pobres o que no tienen mucho dinero tengan acceso a esos derechos fundamentales correcto mientras que a veces hay personas hay partidos políticos como los que algunos que ahora están en campaña que dicen que quieren privatizar por ejemplo no sé si ustedes han escuchado las noticias actualmente quieren privatizar o concesionar que viene a ser lo mismo quieren privatizar las hidroeléctricas quieren privatizar a CNT quieren privatizar la refinería de petróleo quieren privatizar esas grandes empresas que son estatales Ariadne Vinuesa ¿estará bien que privaticen las empresas estatales que las hagan privadas? no por supuesto Ariadne ¿y cuál sería la razón Ariadne? ¿por qué no? porque ahí ya no tendrían derecho las demás personas que no pueden pagar y si quisiéramos acceder a esos servicios tendríamos que pagar mucho más y por otro lado jóvenes cuando se privatiza una empresa estatal las ganancias la mayor parte de las ganancias se las lleva el empresario a sus bolsillos propios es decir es solo una persona la que se enriquece inmensamente en cambio cuando una empresa es estatal cuando una empresa es pública las ganancias de esa empresa en su mayoría van para el estado y el estado todos somos parte del estado es decir el estado con ese dinero hace obras para el pueblo ¿cuáles son esas obras? que un buen estado que un buen gobierno hace un buen gobierno un buen estado con ese dinero hace escuelas colegios puentes centros de salud hospitales universidades UPC de la policía para que haya también mayor seguridad etcétera etcétera se hace carreteras etcétera ya eso hace un buen gobierno ok entonces ese es el tema de hoy jóvenes muy bien ahora bien les voy a mostrar una partecita y me gustaría que ustedes también a ver aquí les voy a pasar el link por el chat de Zoom abran este este link que les va a dar acceso a la constitución del Ecuador ahí ustedes van a encontrar la última carta magna la última constitución que se hizo del Ecuador en el 2008 abran ese link y les va a aparecer esta página de aquí ustedes diríjanse a la página 21 aquí está página 21 y aquí comienza a decirnos esto todo es en la constitución cuántas páginas tiene la constitución del Ecuador miren nada más y nada menos que 218 páginas es un documento muy amplio muy grande entonces abran los jóvenes para tener acceso mientras tanto yo pongo a los que llegaron atrasados les pongo el atraso bueno sería Samara Taylor ahora está no 20 millas logró ingresar o no Joshua Rosado Kexia Muñiz Christopher Herrera ingresó o no Yaredva que está presente o no no están ninguno está Taylor tampoco está yo soy profe ah ya pero hija dígame dígame para ponerle la asistencia a ver Taylor claro porque si no se quedan con falta si no me dicen ya quien más quien más de los que no llegaron pronto bueno solo Taylor entonces 20 millas quien 20 millas ah ya 20 millas quien más aparte de 20 millas nadie más ah ya Christopher Herrera listo quien más Yaredva que Kexia Muñiz Joshua Rosado ya ok mis estimados jóvenes entonces con ese link ustedes me van a ayudar a descubrir cuáles son todos esos derechos que tenemos los ecuatorianos si ok a ver Naomi Manzano comience leyendo por favor que dice en la página 21 de la constitución dice título segundo derechos lea por favor encontró o no Manzano es que estoy en el celular y no se abre rápido la paga ah ya a ver vamos a pedirle a alguien más Elkin Bravo encontró Elkin si profe ya muy bien hay aquí la niña Chiluisa también está escribiendo uno de los derechos dice la libertad derecho a la protección ya muy bien ya todo esto vamos a a verlo ahorita ya joven herrera aquí le envío nuevamente ya entonces vamos analizando a partir del artículo 10 de la constitución se establecen los derechos esta parte inicial no tanto habla de los derechos por eso aquí el capítulo 1 de la constitución dice principios de aplicación de los derechos principios cuáles son esos principios esenciales que van a dirigir la aplicación de los derechos aquí dice que jóvenes esto es único yo creo que el Ecuador es uno de los poquísimos países si no es que es el único país del mundo que en su constitución en su ley principal que dice aquí jóvenes dice la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la constitución esto es importantísimo le pregunto Elkin Bravo usted es un sujeto o un objeto sujeto sujeto ¿por qué? porque es un ser vivo un ser vivo y Elkin mire lo que dice aquí el artículo 10 dice que la naturaleza será sujeto u objeto ¿qué dice aquí? en el artículo 10 segundo párrafo sujeto sujeto ¿qué quiere decir jóvenes? que la constitución del Ecuador reconoce que la naturaleza es un ser vivo y a los seres vivos se los respeta y se los cuida no se los anda contaminando no se los anda por ahí enfermando maltratando y asesinando no eso no debe suceder entonces esto es importantísimo en el mundo jóvenes porque hoy en día el planeta el mundo entero está luchando contra la contaminación de la naturaleza y en el Ecuador tenemos un artículo maravilloso para poder defender nuestra naturaleza porque la naturaleza que tiene el Ecuador jóvenes es exuberante es exquisita es impresionante jóvenes tenemos una riqueza Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta de hecho es el país que tiene mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo es decir que dentro de un kilómetro cuadrado hay mayor cantidad y mayor variedad de especies de plantas de especies de animales de aves de insectos de mamíferos etcétera etcétera el Ecuador jóvenes es el país de la vida el Ecuador es el país de la vida tenemos un país espectacular jóvenes y nosotros los ecuatorianos tenemos que hacerlo grande a nuestro país y hacerlo brillar por eso trabajando y luchando para que se desarrolle claro que esto se puede hacer solo con un buen gobierno porque con un gobierno como el de que ya ya mismo sale así no se puede pero bueno esperamos que el gobierno que venga tenga esos ideales de progreso y que nuevamente haga brillar al Ecuador por todo lo alto por todas las inmensas cosas hermosas y buenas que tenemos acá en nuestro hermoso país bueno jóvenes entonces aquí al inicio les dan los principios generales no nos vamos a detener tanto en esto pero dice cosas importantes por ejemplo miren aquí los derechos se podrán ejercer promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades dice ejercer promover y exigir aquí no dice se deben suplicar no porque nadie tiene que ir a suplicar a poner las manos o a arrodillarse ante nadie para pedir que le reconozcan los derechos no los derechos se exigen no se los piden de rodillas sino que se los exige de pie luchando para que se respeten esos derechos jóvenes en el numeral 2 del artículo 11 todas las personas son iguales gozarán de los mismos derechos y oportunidades estos son nuestros principios constitucionales jóvenes nadie podrá ser discriminado por razones de que etnia lugar de nacimiento edad sexo identidad de género identidad cultural estado civil idioma religión ideología afiliación política pasado judicial miren jóvenes todo lo que implica ser respetuoso con los demás nadie podrá ser discriminado por todas estas razones por condición migratoria orientación sexual estado de salud por portar el VIH por discapacidad diferencia física ni por cualquier otra nadie puede ser discriminado en este país jóvenes esto es importantísimo porque saben que es lo que sucedía antes jóvenes por ejemplo a una mujer se la discriminaba incluso porque estaba embarazada entonces ¿qué hacían las empresas? las empresas decían usted a ver quiere trabajar aquí pero ¿está embarazada o no? si la señora decía sí estoy embarazada tengo recién uno o dos meses estoy embarazada entonces la empresa le decía ¿sabe qué? no, no la contratamos a usted porque usted más bien vamos a gastar en usted en vez de que usted aporte a la empresa así que vaya nomás y preferían a una mujer que no estuviera embarazada eso se llama discriminación y con la constitución eso ya está prohibido nadie puede discriminar ningún empresario ninguna compañía ninguna empresa puede discriminar a una mujer que se acerca a pedir trabajo no la puede discriminar por el simple hecho de que está embarazada al contrario la empresa tiene que hacerse cargo y responsable de darle el permiso necesario a la mujer embarazada cuando dé a luz y después de dar a luz la empresa tiene la obligación de darle el permiso necesario por maternidad y les cuento algo más jóvenes a ver vamos a debatir un poquito a ver una pareja de esposos acaba de tener un bebé ¿se le debería dar el tiempo de maternidad solo a la mamá o también al papá del bebé? a ver los dos ya ¿por qué Christopher? ¿por qué a los dos? porque los dos tienen que estar al lado del bebé no solo a la mamá correcto la mamá necesita igual te felicito Christopher así mismo es jóvenes los dos deberían tener ese permiso para que los dos ayuden en ese trabajo tan grande de tanta responsabilidad como es criar un hijo porque jóvenes pregúntenle a su mamá ¿cuándo son los meses más difíciles cuando recién nace un niño? y la mamá le va a decir los primeros meses son los más difíciles son los más duros ahí es donde la mamá no puede dormir las ocho horas completas imposible la mamá recién está queriendo cerrar los ojos quedarse dormido un ratito medio se duerme un ratito y el niño ya llora porque quiere lactar porque tiene hambre ¿qué le toca hacer a la mamá? levantarse si sean las dos las tres de la mañana ir a consolar al bebé o darle de comer ¿sí o no? entonces la mamá no puede descansar no puede dormir y el papá tiene que estar ayudando en todo lo que sea necesario porque si la mamá le tocó desvelarse si a la mamá le tocó desvelarse durante la madrugada porque el niño lloraba y tenía que levantarse para darle el pecho darle de lactar y todo pues el papá también tiene que ayudar porque al siguiente día alguien tiene que levantarse y hacer el desayuno y si la mamá no durmió toda la noche ¿quién debería levantarse a hacer el desayuno? barrer la casa limpiar todo arreglar todo debería ser el papá por eso es que en esa ayuda mutua hay países jóvenes hay países mucho más civilizados o adelantados mejor dicho en esta cuestión de derechos que ya se está considerando el permiso por maternidad también para el papá y eso es justo jóvenes porque si no todo es inmenso trabajo solo la mujer se lo carga encima y eso no está bien eso sí que es un trabajo pero de valientes es un trabajo tremendo cuando el bebé cuando el niño es pequeñito ay Diosito pregúntele a su mamá cuántas horas duerme pregúntele a su mamá si ella puede estar tranquila medio le escucha llorar al niño la mamá tiene que ir corriendo a ver qué pasa qué pasa y bueno entonces es una situación fíjense entonces jóvenes todo esto está garantizado en la constitución del Ecuador porque por eso es tan importante jóvenes es tan importante la constitución sobre todo respetarla y cumplir bueno vamos a saltar un poquito para ver cuáles son los derechos vayan en el documento al artículo 12 ahí comienzan ya los derechos y dice capítulo segundo derechos del buen vivir entonces a ver vamos a ir observando y vamos a ir haciendo una lista nos dice aquí el artículo 12 que los derechos del buen vivir para los ecuatorianos son los siguientes primero derecho al fíjense jóvenes qué curioso derecho al agua y alimentación esto es importantísimo como jóvenes ¿saben por qué? porque en el futuro jóvenes las guerras ya no van a ser por el petróleo sino por el agua porque comenzará por el cambio climático a desertificarse muchos países y entrarán en guerras con otro y van a pelearse por los ríos por los lagos las lagunas para poder tener agua dulce el Ecuador jóvenes gracias a Dios gracias a la ubicación geográfica que tenemos y gracias a que tenemos cuatro regiones naturales el Ecuador afortunadamente tiene abundancia de agua dulce pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que queramos con el agua dulce y la vamos a contaminar o la vamos a privatizar no señor en el Ecuador está prohibido privatizar el agua porque el agua es un derecho humano ¿quién puede vivir sin agua jóvenes? nadie 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 usted y yo podemos vivir sin comer hasta 40 días dice la medicina pero sin agua jóvenes sin agua no sin agua no se pueden vivir y lograr sobrevivir ni una semana porque la mayoría de los organismos y de los compuestos del cuerpo humano somos nosotros agua jóvenes la sangre nuestra su mayor parte agua es líquido miren entonces jóvenes por eso para nosotros los ecuatorianos el agua es un derecho fundamental tenemos derecho al agua tenemos derecho y la alimentación esto es importantísimo también porque aquí en el Ecuador gracias a Dios hasta el momento todavía no entran los famosos transgénicos me refiero a las semillas transgénicas pero en los supermercados si se compra hay un montón de productos transgénicos usted va y compra por ahí la mortadela el jamón lo que sea ve el paquetito y ahí le trae un letrero dice contiene transgénicos usted va a comprar un enlatado una cosa y en los supermercados se encuentra eso muchísimo usted va a decir profe ¿y qué es un transgénico? los transgénicos son alimentos genéticamente modificados es decir que las semillas de esos alimentos no son naturales o en el caso de las carnes pues esos esos animales han sido genéticamente modificados y eso trae graves consecuencias para la salud de las personas y sobre todo si por ejemplo hablamos de las semillas una semilla transgénica es manipulada para hacer que la planta que crece de esa semilla se haga más fuerte en contra de las plagas que la destruyen que la matan a la plantita va a ser una planta más fuerte pero así mismo esa planta va a necesitar insecticidas más poderosos y más venenosos para poder matar las plagas porque las plagas tienden a hacerse más resistente si la plantita es más fuerte las plagas también se hacen más fuertes más resistentes y por tanto toca bañarlas y rociarlas con mayores cantidades de veneno tóxico que son los químicos con los que fumiga y luego todo ese fruto imagínense un tomate que ha sido fumigado no sé cuántas veces por esos químicos venenosos llega a nuestra mesa y lo peor que muchas veces incluso sin lavarlo las personas se alimentan de ese tomate cuando ese tomate sobre todo en la piel está pero empapadito de esos químicos venenosos entonces después viene el problema el cáncer al estómago por ejemplo entonces fíjense jóvenes por eso es importantísimo este primer derecho al agua y la alimentación jóvenes vamos a volvernos a conectar enseguida vamos nos conectamos enseguida para continuar